Y estamos de vuelta, llegó el momento del contacto deportivo 34 con todo lo ocurrido en la Copa Talpa Femenil del Fútbol y el Atlanta United FC. Con un rotundo éxito terminó la tercera edición de la Copa Supermercados Talpa Femenil de Fútbol, que desde mucho antes de comenzar, y al parecer que será por muchos años más, de nuevo tuvo el mismo campeón, Real Sociedad México, que por tercera vez consecutiva se corona como el mejor de esta Copa. En esta oportunidad volvió a vencer al mismo oponente del torneo anterior, Unión Marieta, pero esta vez fue más clara su victoria. Lo hizo por seis goles a cero. El año pasado habían ganado 3 a 1. Este equipo era muy fuerte, pero estoy súper orgullosa de nuestro equipo, de cómo no nos rendimos y seguimos hasta el último minuto. De nuevo, como en los últimos tres años, la gran figura del equipo que posee en su mayoría jugadoras estadounidenses y afroamericanas fue Sheryl Hart, que consiguió cuatro goles. Sidney Smith hizo uno, y el otro Taylor Oliveira. Por el lado de las subcampeonas, por segundo torneo consecutivo, Unión Marieta, habla la goleadora en otros torneos, la hondureña Nery Gámez. Yo sabía que iba a ser un partido difícil, pero como yo he dicho, no hay nada imposible, pero hay que aceptar que el rival juega muy bien y, a pesar de todo, dimos todo en la cancha, pero no se nos dio. Será para la próxima, pero ahí vamos a estar luchando para el próximo año, a ver qué pasa. Este torneo es completamente gratis para todos los equipos participantes y entregó 4.500 dólares en premios, en tarjetas que enjables en dicho supermercado. En esta, la principal categoría, Real Sociedad se llevó 2.000 dólares, Unión Marieta, 1.000. En la segunda, Pumas, como campeón, se llevó 1.500 para Morelia, que fue segundo. Ya se han programado los primeros juegos amistosos para el próximo año del nuevo equipo para la MLS en la ciudad, el Atlanta United FC. El equipo del técnico argentino, Gerardo Tatamartino, participará en la Carolina Challenge Cup en febrero próximo. Su primer juego será el sábado 18, enfrentando a Seattle Saunders a las 7 de la noche. El miércoles 22 contra Columbus Crew a las 5 de la tarde. Y el sábado 25 va contra Charleston Battery, su filial en la United Soccer League, a las 7 de la noche. Andrés Quiñones, Noticias 34 Clanta.